y el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, respondió a los interrogantes de nuestro equipo periodístico en la capital española sobre la censura impuesta al canal NTN24 en Venezuela. Garzón dijo que dentro de una política integral de derechos humanos debe existir el respeto a la libertad de expresión. Estas y otras declaraciones en Madrid con nuestro corresponsal Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid. Amigos televidentes, me encuentro en los exteriores del Hotel Ritz. En este lugar, en horas de la mañana, el vicepresidente de Colombia, don Angelino Garzón, participó de una charla organizada por Nueva Economía Forum y en donde se habló de distintos temas de Colombia. Nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos al vicepresidente colombiano y le preguntamos qué pensaba él sobre la censura que ha tenido en los últimos días NTN24 en Venezuela, fue la situación que ha impedido que millones de ciudadanos venezolanos se puedan enterar de las noticias de su país. Escuchemos qué fue lo que dijo a NTN24 el vicemandatario colombiano. En una política integral de los derechos humanos, todos los países del mundo entero tienen el deber de respetar integralmente los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión. Televidentes, NTN24, también tuvimos la oportunidad de conversar con Enrique Iglesias, secretario general de la Secretaría Iberoamericana de Naciones. Él también deseó que vuelva la paz a Venezuela tal como lo hizo el Parlamento Europeo en su resolución de ayer. Escuchemos. Y en eso ciertamente estaríamos toda América y toda América comprometida con ese objetivo. Pero esperamos sinceramente que este tema quede en manos venezolanas, que sean ellos los que encuentran en el camino del diálogo para superar los problemas. Yo creo, yo soy muy partidario de la libertad de prensa en todos sentidos. Si usted quiere, esa es mi definición. Amigos de NTN24, el paso del vicepresidente colombiano acá por España es temporal, puesto que él está dirigiéndose a Ginebra para participar en los próximos días en el Consejo de los Derechos Humanos. Amigos, ese fue el informe. Sigan ustedes con más en NTN24. Hasta pronto.